Es simple y sencillamente ejercer nuestro derecho de objetar una decisión. Y les recuerdo algo, la elección de Santiago Nieto no se hizo por cédula, fue en tablero, fue en votación nominal. Recuérdenlo. Entonces, nada justifica esto que pretenden hacer. Hacer preguntas, así como se pretende, no nos llevaría a esclarecer lo que tenemos que esclarecer.